Bueno, vámonos a la información del estado del tiempo, y es que Newton tocó tierra ayer al sur de Tampa, en la localidad de Cayo Siesta, condado de Sarasota, en la costa oeste de Florida, como un huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 193 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, provocando severos daños, apagones e inundaciones en el estado, que aún resentía los estragos del huracán Elen, que también impactó Florida el pasado 26 de septiembre. Vamos a ver algunas de las imágenes que han llegado, amaneció hace pocas horas, y bueno, pues ya hay una visión más clara, un sentido más concreto de los daños que provocó Milton en el estado de Florida. Poco después de tocar tierra, el sistema se debilitó a categoría 2, aún siendo huracán. Esta madrugada se degradó a huracán categoría 1, pero la alerta de inundaciones repentinas continúa. En esos momentos el sistema ciclónico se mantiene en la categoría 1, pero ya dejó tierra firme y entró en el Atlántico. ¿Qué significa eso? Pues que puede dirigirse a otro país, se habla de Cuba, hay que estar pendientes y también por efecto de entrar en contacto con aguas cálidas podría fortalecerse. Y en lo que esto se dilucida, pues los efectos sobre Florida, pues continúan. En las zonas más afectadas, entre ellas la Bahía de Tampa, el nivel del mar se elevó hasta los 3 metros, lo que combinado con fuertes vientos causaron graves inundaciones. Alrededor de 1.6 millones de viviendas se han quedado sin suministro eléctrico y un total de 1.900 vuelos quedaron suspendidos de manera indefinida. Sin embargo, el conteo de los daños podría aumentar a lo largo del día. Debido a los intensos vientos, el estadio del equipo de béisbol Mantarrayas de Tampa Bay, ubicado en San Petersburgo, se quedó sin techo. El Tropicana Field, así se llama el estadio, había sido preparado para servir de base para rescatistas y no como refugio para la población. Ahí están las imágenes de este estadio, cuyo techo salió volando. Pero previo al impacto de este meteoro, se emitieron al menos 130 alertas de tornado, registrándose al menos 27 de estos fenómenos en el centro y sur de Florida, que destruyeron más de 120 viviendas, en su mayoría casas móviles. De acuerdo con el sheriff de Tampa, Keith Pearson, hay varias muertes en el condado de St. Lucie, Florida. Sin embargo, no precisó cifras. Vamos a escuchar lo que dijo el sheriff de Tampa. Unfortunately, we had multiple tornadoes touched down here in the Spanish Lakes community, and we have lost some life. Search and rescue teams are on their way. Our deputies are out here. The fire district is out here. We're going through the rubble. We're trying to provide any, recover anybody that we can, provide whatever help that we can. Governor DeSantis' office has reached out, the Florida Highway Patrol, National Guard sending search and rescue teams as well. Some of them just got here. You know, this is the beginning of the storm. Take whatever precautions you can. This is a, unfortunately, it's going to be a fatal storm. Bueno, pues ahí dice el sheriff de Tampa que es apenas el comienzo de esta tormenta y llamando a las personas a tomar sus precauciones. También, pues, hay mensajes, perdónenme usted, esta mañana por parte del presidente Biden sobre los efectos de Milton. Le leo lo que acaba de subir hace unos minutos el presidente de Estados Unidos. A todos los afectados por el huracán Milton, les insto a permanecer en sus casas y fuera de las carreteras. Cables eléctricos caídos, escombros y carreteras arrasadas están creando condiciones peligrosas, dice el presidente Joe Biden. La ayuda está en camino, pero hasta que llegue, resguardémonos en el lugar, hasta que los funcionarios locales digan que es seguro salir. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia en 51 de los 67 condados del estado. Previo al impacto de Milton en Florida, el presidente estadounidense Joe Biden anunció el envío de 40 millones de litros de agua, así como 20 millones de raciones de comida. Además, Biden rechazó las acusaciones de Donald Trump sobre el presunto desvío de recursos gubernamentales para los damnificados y destacó la importancia de mantener la unidad. Es nuevamente Joe Biden, vamos a escucharlo. El primer presidente Trump ha llevado el ensalado de mentes. Las acusaciones han sido realizadas de que la propiedad está siendo confiscada. Eso es simplemente no es verdad. Están diciendo que las personas impactadas por estas tormentas recibirán $750 en dinero y no más. Eso es simplemente no es verdad. Están diciendo que el dinero que necesito para esta crisis está siendo divertido a migrantes. Qué cosa ridícula de decir, no es verdad. Tiene que parar. Bueno, pues ahí Biden desmintiendo cosas que ha dicho Trump, como que el dinero para la atención de desastres naturales se está desviando para los migrantes. Milton es el tercer huracán que impacta en Florida este año después de Francine y Ellen. También con esto 2024 se convierte en una de las pocas temporadas en más de 150 años en las que tres ciclones han golpeado el estado en un solo año. Ya hay análisis que comienzan a hacerse sobre el futuro de la Florida en el contexto del cambio climático. Desde hace años han estado reforzando barreras para evitar que el mar inunde partes de Florida. Pero bueno, parece que no va a ser suficiente y que Florida es uno de los estados especialmente vulnerables o uno de los lugares del mundo especialmente vulnerables ante el cambio climático.